muy buenas chavales amantes de kids bienvenidos una vez más aquí al canal hoy tengo para enseñaros una funda un conjunto para una navaja para una navaja multi herramienta lederman la surge concretamente la surge y es un conjunto donde llevaríamos varias cosas sería un híbrido queríamos llamarlo híbrido o tandem para llevar unas cuatro cuatro cosas cuatro accesorios así que nada no me enrollo más por cierto soy edu sastre quiere si queréis verlo no despegue de la pantalla vamos al lío bueno chavales pues aquí tenéis todo el tan desmontado para la lederman surge una brutalidad muy muy currada todo compacto todo desmontable y para llevar todo todo en uno sello de la casa enganche en esta ocasión de clip enganche de de kids 3,2 milímetros para que aguante este monstruo porque pesa un poquito pero a la vez es todo compacto y queda muy muy bien vamos a pasar a explicar que todo esto como he dicho es desmontable si alguna pieza no la queremos llevar pues ya tendríamos que sacarla esto por aquí collado esto por aquí collado vale esto ahora voy a explicar lo que es no es un anifador como parece alargador de puntas vale que sacaríamos y pondríamos cuando queramos sierra o lima para aportar la sierra o la lima o el afilador esto sería porque el cliente para enviarme esto es para una linterna y entonces como la linterna es cilíndrica totalmente cilíndrica que no tiene ninguna forma le dije que si me daba la medida de grosor y eran 14 milímetros se la podía hacer si tiene forma ya no ya me la tienes que enviar y entonces con este tubo de cobre de 14 milímetros he hecho lo que es la la medida para la linterna vale y eso pues iría ahí desmontable también vale así que diría todo con el tope para que no se te vaya para abajo para la la surge tanto para un lado como para el otro meterías haría tope y aquí como siempre pues tenemos también para poder empujar un poquito y que no nos cueste tanto luego a la hora de tirar vale por si vemos que la tenemos en el cinturón y tiras y te llevan mucho el cinturón para arriba pues para que no te cueste tanto antes de tirar metes el de por aquí empujas y ya te cuesta menos y el enganche de clip como hemos dicho para el cinturón de 40 y así quedaría todo el kit montado todo súper compacto y podría llevarlo todo linterna lima puntas o sea alargador de punta lo único que faltaría ya sería ponerle aquí atrás las puntas pero en esta ocasión el cliente no lo quería quería así una pasada pues nada chavales esto sería lo que es la la funda híbrida para llevarlo todo bueno chavales espero que os haya gustado la funda una pasada espero que os haya gustado el vídeo y como siempre ya sabéis me despido y si queréis pues ya sabéis como digo siempre un like un deslike como queráis os lo dejo en vuestras manos así que nada un saludo y nos vemos en el próximo vídeo portados bien